Mi amor por el cine, desde hace mucho tiempo. ¿Potos, por favor? Pues sí, ojalá esto abra más cuarto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Un justo tiempo para la foto. Para comunicarla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Los Tremes Fénix? Muy bien. Ser parte de un evento tan importante para la cinematografía. Pero Americani, además, es el primer año que se están pegando las series. Claro. Entonces, muy orgullosa también de todo lo que se está exportando y produciendo en México. Claro. Que demuestra que talento hay. Y tal, muchísimo. Oye, cuéntanos, sabemos que vas a estar de ella próximamente en esta nueva película que viene ahora en diciembre, ¿no? Cuéntanos un poquito de ella para que la gente también vaya a verla. Sí, pues, cuando los hijos regresan, es una historia familiar, una comedia. Les aseguro que se van a reír acarquejadas, pero también se van a ver reflejados. Creo que nos espejea muy bien muchas problemáticas a nivel sociedad y a nivel personal, muchos miedos. Pero que se cuentan desde el lado de la comedia, si no lo recibiríamos y nos sentiríamos un poco incómodos. Pero está muy bien contada esta historia. Muy bien.